mis queridos amigos de fútbol latino nos encontramos aquí en guararé en la casa de la señora gisela allí en un preámbulo a lo que es el gran especial de las mil polleras veamos vamos 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 a seguir a ver qué nos trae gisela buena que los trae por aquí las mil polleras mira bueno continuamos con más de las mil polleras aquí directamente desde la residencia de la señora gisela allí un programa muy gustado que recorre la región puertos latinos el programa cachimbó que hay cultura latina música de acordeón se ve la gastronomía salsa reggae y rock puertos latinos puertos latinos a las dos del mediodía queridos amigos continuamos con este programa especial de las mil polleras y desde el parque del cocal a nuestras espaldas la iglesia del cocal nos vamos a guararé donde nuestro querido amigo julio tomé la entrevista a gisela allí miente fútbol latino continuando con este gran especial de las mil polleras nos encontramos aquí en guararé con la señora gisela allí propietaria de zarazas verdad una tienda que ya tiene varios años gisela bienvenida a este gran especial bueno muchas gracias a ustedes porque los latinos verdad que si nos hubiera gustado que fueran otros tiempos que uno pudiera exponer más cosas pero estamos viviendo unos días bueno unos días no ya vamos para el año y verdad que es duro porque no hay negocios de ninguna clase pero señor le pedimos pues que mientras estás en casa a todas estas artesanas que sigan haciendo su trabajo que algún día vamos a salir de esto pero si nosotros tenemos nuestra tienda ya del 2008 a este tiempo no fue muy bien porque era una tienda que daba a conocer nuestro traje traje típico que era inspiración de nuestro traje folclórico si sé que te destaca en el diseño con el traje típico vamos a decir el traje estilizado ábranos un poquito del traje estilizado como nace el traje estilizado sé que fuiste una de las primeras pioneras como dice uno en llevar esa riqueza de la pollera a una estilización bueno mira de hacerlo como pionera en sus vestidos estilizado las señoras nuestros abuelas utilizaban vestidos estilizados pero no le llamaba mucho la atención inclusive era lamentable a veces cuando tú alguien de la ciudad le hablaba de nuestros trajes artesanales no todas las jóvenes queríamos utilizar un traje artesanal inclusive ni las polleras pero de un tiempo para acá esto sea se le tomó más importancia y se resaltó bastante lo que fue nuestra pollera y con los trajes estilizados las reinas vinieron utilizándolo con pequeñas labores ya cuando nosotros iniciamos en lo que fue los vestidos estilizados tanto fue así de que un solo día en una presentación se utilizaban casi 8 a 10 vestidos quedaron tantos vestidos que que se hacía con ese montón de vestidos estilizados que bueno trayendo aquí a colación una de las personas que me ayudaba y que me hacía los vestidos este señor que tenemos aquí que verdad que hay muchas anécdotas que contar y después se las contamos allí poquito a poquito porque verdad que eran muy graciosas cuando yo le decía esto aquí íbamos a decir cortame esto aquí no le daba terror cortar una tira ya fuera marcada surcida o lo que sea y los mundillos peor todavía había que encilla un gallote para que este señor cortara eso porque si eso está muy caro y si esto no es así pero bueno poquito a poquito fuimos en la marcha viendo de que cuánto ya podíamos utilizar por una cosa para la otra porque no creas que a veces se malgastaban material y estos materiales son un poquito costosos así que esto nosotros empezamos haciendo los vestidos y luego fue cuando teníamos una tienda en Panamá en uno de estos moles e inventamos bueno porque no alquilamos los vestidos pero todo el mundo sé que se pregunta qué fue lo que te motivó a poner esa tienda yo sé que hubo alguien que fue que te motivó ya teniendo esa herramienta bueno la motivación como tal fue el gasto que teníamos porque mi hija fue reina del festival de la mejorana en el 2008 y ella utilizó cualquiera cantidad de vestidos yo te puedo hablar de en el mismo festival estamos hablando casi de 15 a 20 vestidos que ella utilizó en el festival y en un solo día ella usaba hasta 5 o 6 vestidos cosas que quedaron tantos vestidos hermosos y queríamos ver de qué manera recuperamos el dinero de toda esa inversión porque eso es gasto que hacen todas las mamás y los familiares de la reina entonces la gente quiere ver un vestido si se le vende pero nosotros no queríamos deshacernos de nada de eso porque trae bastantes recuerdos inventamos en Panamá hacer entonces la tienda de alquiler de vestidos estilizados si había yo decía si hay tiendas de otras de otros vestidos de alegórico vestidos de noche porque no podemos nosotros tener una tienda de vestidos estilizados que sean inspirados en nuestra pollera son más costosos porque son artesanales pero bueno mira para nosotros fue fantástico porque fueron llegando unas que otras personas siempre con el recelo y la duda de que quien me estará viendo cuando iban a alquilar un vestido porque nadie de todo el mundo quiere estrenarse un vestido pero estos vestidos realmente son muy costosos para media hora para un día entonces yo no le veía nada de mal de que si se alquilaban otro tipo de ropa porque no se alquilaban estos y así empezó la tienda de alquiler bueno también quiero hacer una aclaración que la camisa que luzco hoy es de zaraza así que también para los caballeros también tienen esa gama de vestuario si tenemos camisas, camisillas pero ya como para tipo de alquiler porque la camisilla es una camisa valga la redundancia muy personalizada porque no todo el mundo tiene el largo de brazo, del cuello pero usted que ha trabajado en alta costura sabe de que armar una camisa tiene que ser con las medidas justas de la persona entonces ya de allí cuesta un poquito pero no se deja de hacer así que se hace el intento bueno Gisela sé que con esta situación que estamos pasando de salud tienes en mente un nuevo proyecto tienes en mente una nueva colección que estás trabajando en ella dile a todas aquellas personas que nos ven por folclore latino que estén atentos porque por aquí mismo por este mismo canal van a estar viendo esa gran colección que tiene ese gran proyecto que tiene Gisela allí si bueno sabes que con esta pandemia todo el mundo ha tenido que cambiar el sistema de trabajo nosotros teníamos nuestra tienda en Panamá y trabajamos en la casa pero bueno todo ahora es a distancia y bueno es difícil estas son cosas que tienen que probarse que medirse tienes que estar en mucho contacto con las personas entonces ya vamos a hemos querido cambiar un poco el sistema ahora vamos a traer una colección nueva gracias a Dios porque doy gracias a Dios que hay muchas artesanas y muchas personas jóvenes que han empezado a trabajar y esto da margen a que haya más artesanas y que haya más tiendas como tal pero siempre he dicho yo no soy de imitar a mí me gusta crear proyectos hacer colecciones yo me siento una persona creativa y por ende ahorita estoy sacando una nueva colección que ustedes aquí en folclore latino van a tener la primicia porque es algo súper espectacular porque ahora nosotros tenemos que estar en ambientes abiertos vamos a tener unas cosas divinas que yo sé que no vas a estar con ganas de tener una pero si lo ves en folclore latino te va a gustar bueno ya estaba en la primicia de nuestra querida amiga Gisela G de Sarasa y también sé que tienes muchos pedidos muchas cosas que mandaste hacer para lo que era el desfile verdad de la mejorana el año pasado el desfile de la pollera y ahora verdad también para este tiempo porque la pollera como ustedes todos saben esto no se hacen 8 días no se hacen 15 días se hacen de año y medio dos años por medio que tienen esa planificación y sé que nos ha mostrado el baúl que bueno por siempre guardar verdad lo que es la discreción de cada pollera cada trabajo que se hace que es muy auténtico de cada negocio y cada artesana esto nos lo ha mostrado detrás de cámara y sé que hay esa cantidad de polleras ya surcidas marcadas calqueadas ahí en baúl esperando verdad que esto vuelva a la normalidad y se pueda verdad volver a armar esas polleras si bueno mira esto te voy a hablar ahora como artesana que soy porque verdad que yo soy negociante más que nada pero si llevo una parte en mi corazón la artesanía me encanta trabajarla porque no es ir a vender nada más es trabajarla yo gracias a Dios tengo gente tanto que trabajan con nosotros para el almacén zaraza y también tuve la oportunidad de aprender a surcir a marcar a calar de todo un poquitito si ves en cada una de mis casas vas a encontrar un mundillo vas a encontrar una mesita llena de artesanías porque donde yo llegue si me voy para la finca yo tengo allá mi banquito para hacer mis mundillos que tengo allá para no tener que cargar porque el día que yo no trabaje unas dos horitas verdad que me siento mal pero quiero que sepan señores de que trabajar la artesanía es un poquito duro y a veces las personas no tomamos no le damos el valor necesario ahorita yo no sé si bueno tú tuviste la oportunidad de ver en el baúl todo lo que tenemos polleras por armar pero que eran para festividades que ya teníamos preparadas nosotros somos una tienda de alquiler y nos gusta que la gente use y las reinas más que nada utilicen prendas nuevas mira aquí atrás mío aquí tengo un montón de tiras ya elaboradas surcidas en diferentes gamas y colores porque para gusto como decimos los colores a todo el mundo no le gusta el mismo color así que tenemos en diferentes y tenemos ahora una estamos tratando de meter más que nada polleras para niñas porque siempre lo he dicho una mamá no va a ser una inversión de una pollera porque las polleras están carísimas qué pasa tú una niña de cuatro años no le vas a poner una pollera nueva y le vas a mandar una pollera porque a los dos años o cuidado al año ya no le queda entonces estamos haciendo ese tipo de pollera para tenerles para todos los tamaños y todos los gustos polleras para niñas cosa de que ellas puedan tener su pollera tomarse su fotografía porque qué lindo tener en tu casa un cuadro y esa quién hay que el pollera más linda esa soy yo esa fue cuando estaba niña esa de mi nieta o sea sentirse orgulloso de lo que uno tiene pero entonces qué pasa nosotros ahorita estamos atravesando por una época bastante dura porque las artesanas valga la redundancia ellas viven de lo que hacen hay personas que mandan a hacer trabajos y no los han ido a retirar porque porque no les están pagando porque otros no tienen el trabajo o sea hay tantas situaciones que uno dice bueno hay que buscarle la excusa pero señores no es buscarle la excusa hay que ver y prever si yo voy a hacer algo y mandar a hacerlo páguelo señoras ellas viven del día a día de su trabajo ellas ganan de lo que trabajan yo no puedo mandarle hacer una pollera o una tira y decirle bueno cuando pasa la pandemia de la pago o yo la voy a ir a buscar no si quiere la puede buscar pero págase la págale antes que termine porque ellas deben gan su salario es de lo que se trabaja y ahorita nadie está mandando hacer un vestido para ponérselo hoy o mañana porque no hay ocasiones nadie tiene el suficiente dinero para decir yo voy a mandar hacer tantas polleras para cuando esto pase no cada quien está usando y comprando lo que realmente va a utilizar entonces respetemos un poquito a las artesanas que hacen una labor enorme y que trabajan para el día a día señores esto es muy hermoso pero cuesta bueno eso fueron las palabras de una gran artesana la propietaria de zarazas verdad una tienda que tiene ya mucho tiempo de estar en el mercado panameño nacional e internacional porque sé que también se van mucho vestido para afuera así que queremos que les dejo un mensaje a todas aquellas personas que están allá afuera pasando esta situación tan difícil que es así como estamos ahorita bueno y hablando de si tapado mira lastimosamente hoy yo no tenía un tapabocas que me confeccionó un amiguito que trabaja muy hermosos tapabocas divinos se hacen artesanales pero señores tengan el cuidado de que cuando utilizan esos tapabocas hermosos que tengan lo suficientemente protección porque no es lucir lo bonito sino protegerte verdaderamente estamos y vuelvo y les recalco les recalco que estamos en un tiempo muy difícil económico de salud de todo así es que zarazas y yo el de manera personal les digo señores si no tienen nada que hacer quédense en casa no hay mejor lugar que estar en casa busque oficio hay cosas tan hermosas como estas flores como los trabajos artesanales de lo que usted quiera pero quédese en casa que dios y su familia se lo van a agradecer bueno ese fue el mensaje que le da nuestra querida amiga Gisela G de zaraza verdad para folclore latino en este verdad especial tan hermoso de las mil polleras aquí de igualdad para folclore latino en este gran especial tuvimos la oportunidad de conocer a la señora miriam en la confección de los tembleques queridos amigos de folclore latino continuamos con este especial de las mil polleras y nos hemos trasladado hasta guararé y estamos en compañía de esta hermosa artesana la señora miriam rodríguez que nos va a hablar sobre esta artesanía muy particular que son los tembleques por supuesto en el marco de las mil polleras señora miriam hace cuánto usted inició con esta actividad bueno tengo seis años de haber tomado la clase aquí en guararé siempre me ha gustado hacer arte y yo pensé que nunca podía hacerlo y gracias a la señora que me enseñó me he dedicado a hacer esto en mi contratiempo porque me encanta estar haciendo algo y pensé yo pensé que nunca podía haberlo hecho pero gracias a dios este pienso que todo ha salido muy bien excelente algo un dato muy importante porque se le llaman tembleques se le llama tembleque porque tiembla cuando usted le pone él hace el tembleque en para ponérselos a vamos a suponer estos ajá ajá tienen como un resorte y cuando usted está la empollerada está bailando tiembla todo tiembla por eso es que le llaman tembleque fíjate que también me llamó mucho la atención porque no solamente eso usted hace tembleques hace peinetas aquí vemos esta es la flor del espíritu santo la creó también así que ella como hace usted las va imaginando y luego las concretas yo busco siempre donde aprender busco personas que enseñan siempre estoy mirando yo miro las flores yo la flor del espíritu santo la la tomé de una clase que hace una señora y la voy a poner en una peineta para ponerla para usarla con simplemente con la peineta porque es más hermosa gracias y en la conversación previa que nosotros tuvimos me llamó mucho la atención de que ella es panameña de raíces de aquí de guararé pero reside en eeuu ella vino aprendió y ella lleva este aprendizaje a eeuu y la gente queda maravillada me dice usted sí sí como no es más de esta experiencia en eeuu a allá hay una había una sociedad panameña ya no existe pero hay muchos estudiantes panameños y muchos residen en estados allí en san luis misuri y ellos organizan actividades folclóricas en los parques y allí es donde uno los americanos miran ven las culturas de nosotros y les encanta les encanta todo lo que es de panamá para ellos es algo nuevo y y me gusta me gusta estar haciendo él me encanta el folclor me encanta llevar me encanta llevar aquello que tengo dentro mío desde chica toda la vida me ha gustado a mí lo típico por eso es que me encanta excelente y definitivamente que la reunión de azuero tienen su adn definitivamente todo este tipo de actividades folclóricas culturales así que mis queridos amigos les invitamos a que sigan viendo nuestro especial de las mil polleras nos encontramos aquí con la señora gisela allí en guararé que también es una de las artesanas que tiene ya la modalidad de tejido en mundillo corríeme si está mal no está bien lo que pasa es que aquí hay tejedoras de mundillo y prácticamente yo aprendí aquí a tejer mundillo con unos tips que me dieron unas amiguitas que tejían es muy hermoso una de mis suplidoras de material pero me costaba mucho trabajo yo decía no puede ser que gisela allí no sepa tejer mundillo eso no puede ser verdad que con mucho dolor decía porque no puedo digo bueno voy a empezar y de una manera muy particular empecé a tejerlo hacer las pepitas hacer la mallita no te te digo de que soy la gran tejedora pero si ves ya yo hago las mallas y tejo unas que otras pepitas y algunos adornitos para las polleras que hago para mis nietas para todo pero verdad que me siento muy orgullosa de lo poquito que sé del mundillo porque estas son unas trencillas que lastimosamente cuestan tiempo trabajo dinero pero casi las señoras que tienen sus trabajos de mundillo están copadas en trabajo entonces tú quieras hacer algo quieres algo pequeñito no puedes porque ya están haciendo las tiras completas porque esto no se puede cortar para bueno voy a quitar este para poner este peda media yarda de la tuya porque nosotros tenemos mundillo para nuestros vestidos utilizados para las creaciones nuevas pero cuando vas a hacer una pollera la persona que te coge el contrato te hace todo el juego completo entonces no puede parar en hacer esta y voy a cortar para hacer otra no en el mismo ruedo que tiene tiene que terminar de hacer el tramo ya sea de un piecillo de un ruedo de la base ancha del enjaretado de un melindre dependiendo lo que vaya a ser lo tiene que terminar completo esto no se puede parar de la única manera tú tienes que tener otro ruedo para empezar en otro lugar pero puedes quitar lo que es el ruedo pero sigues con el mismo banquito lo pongo aquí con otro ruedo para empezar otro pero no puedes cortar la malla o la trenza que estés haciendo para sacarlo de allí porque prácticamente se distorsiona todo ya con práctica coge mucho tiempo pero realmente me siento feliz de haber aprendido por lo menos hacerlo es muy importante saber hacer de todo un poquitito para nosotros por lo menos yo para poder comprarle a nuestras artesanas tengo que saber de todo un poco porque porque es importante tener un control de calidad en lo que tú vayas a comprar en una tira marcada en una tira surcida tú le ves el revés el derecho el revés porque tú ves cuando una persona sabe trabajarlo entonces tú no quieres tener cosas mal hechas igual con las flores de pollera cuando yo veo unas flores yo digo esto es flor y no tembleque y les hago la salvedad porque porque mucha gente dice tengo unas flores hermosa le digo si tienes unas flores hermosa pero cuando tienes unas flores porque tú te digo que esto es una flor porque no tiene el entorchado que hace juego para que la misma florecita tiemble para que entonces yo le llame tembleque entonces vuelvo y volvemos acá al al mundillo aprendí pero de una manera diferente yo veo estas mujeres jugadas todas las artesanas jugando con los palitos yo no yo tengo que buscar los alfileres echarlo por un lado cojo tiempo pero lo hago nunca dejes de intentar de hacer algo que quieras esto es hermoso esto es folclor estas son nuestras raíces así que no lo pierdas es muy importante que todas como tú acabas de decir todas las artesanas deben de conocer verdad aquel producto que vende que mercadeas porque así tú también sabes la calidad de trabajo y sabes el costo de cada uno de esas personas que hacen este trabajo y tú valoras el precio que tiene cada uno exactamente cuando yo voy a comprar yo no pido rebaja señores cuando una artesana me dices tanto le respeto su precio porque yo sé que cuesta hacerlo así es que señores respetémonos pero eso sí aquel que no tenga nada que hacer aprenda y haga la encabeza y en estos momentos más señores aprendan a trabajar lo nuestro del en valor a nuestros artesanos queridos amigos de folclor latino desde la residencia de la señora gisela allí despedimos esta antes sala a nuestro especial de las mil polleras esperando que sea de su total agrado y estar pendiente de nuestras redes sociales y del lanzamiento de este programa de las mil polleras es como espérate Wu estás